Palito de cangrejo, langostino cocido, un poquito de granada, ciruelas, nueces, ajito tierno cortado y lechuguita. El boulevard que lo estaba calentando, una cucharada grande de mayonesa, un chorrito de ketchup, pimienta negra, lo he hecho aquí, añado, para darle mejor la vuelta, como ni queréis echarle, también queda bien pasta que venden en las pastelerías o viene preparada ya en paquetes, lo voy a rellenar muy bien. Pero al cabo algunos días, diabetes desaparece.